¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí! ¡Por ahí es perfecto! ¡Vale, perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a parar un poquillo para hacerlo todo el tránsito. Aquí, por ejemplo, han cogido esa trazada, pero la trazada es buena realmente. Si te fijas, si va recto es mejor, porque por aquí no tengo nada. Por ahí sí, ahora te tienes que cruzar a la izquierda. Pero si ella, por ejemplo, hubiese venido desde la izquierda recta, no hubiese tenido que dar la cruz y la hubiese hecho perfecta. Lo que le ha fallado es ver todas esas piedras de ahí, sueltas. Y tú vienes desde aquí y ya. Mira, por aquí, soltando el freno adelante, perfecto. Y por aquí igual. Soltas el freno, culo atrás, los brazos es lo que te decía. ¿Lo has notado, verdad? Claro, es que es eso. Es justo eso. Claro, te impresiona mucho. Mira, por el centro de esta zona, aquí sí que tienes que frenar un poco y meterte por aquí. Porque ahí da un poco más de sensación. Algún día lo haremos perfectamente, pero es mejor ir esquivando. Claro, claro. Y tú vas al final de jugar por la bici. Mira, ahí un poquillo más el palón, le metes el tanto freno ahí, perfecto. ¡Excepto! Voy al punto por atrás y cuando llegas a la zona complicada, ¡pum! Es como los metes por la curva. Si tú llegas antes y vas a pasar y llegas en la curva, y justo cuando pasas en el punto vertical de la curva, y tú frenas, lo has cagado. Es muy igual. Si tú te vas acercando al paso técnico y vas pasado de velocidad y no te estés controlando para frenarnos antes de entrar en el paso técnico, o sea, el paso técnico tiene una velocidad. O sea, seas el campo del mundo, dale, el paso técnico tiene una velocidad. El tema es saber apurar de la frenada o frenar antes y llegar y poner esa velocidad que tenías. Una bajada de escalones, si tú lo haces despacio, lo más probable es que vayas para adelante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Baja al izquierdo, a lo mejor que esto se ha hecho. ¡Llevalo! Baja al izquierdo, baja al izquierdo Baja al izquierdo, baja al izquierdo